es esa parte la escuela el que se dice no vayan a salir como con Daniela con anillos de compromiso y aquí está su papá se va a bailar wow que no juegue que no juegue ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Al dominó! ¡Al dominó! Si me quedaban la mía, quedaban así ¡Pengan la mía! Soy niño o soy niña ¡Bravo! 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 ¡Ya tengo que escuchar música! ¡Para ensayar las canciones! ¡No les hice algo! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eres muy bonito Alejandro! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Felicidades! ¡Estás muy viejo! ¡Gracias! 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 ¿Qué palabras no se decían? A ver, ¿qué compras de ahí les va a decir una palabra de agradecimiento? ¡Te quiero mucho! ¡Gracias! No, pues muchas gracias por venir a mi fiesta. Que saben que los quiero mucho a todos. Gracias por los regalos que me regalaron todos. Y pues gracias. ¡Bravo! ¡Felicidades también! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Quieren llorar! 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 Saben que quiero mucho a mis papás. Que ustedes también me apoyen y yo también voy a estar aquí para apoyar. Dejamos como los elegantes del drogen deughtero. ¡Te queremos! ¡Sí nos te queremos! ¡Te queremos! Si nos te queremos! ¡Qué ¿verdad?! Gracias.